Bienvenidos de nuevo a Meet de Caralos Es nuestro nuevo nombre, espero que te guste, lo amamos Nos vamos viral Literalmente Esto es muy divertido, tengo como 2 o 3 meses, no 3 meses, no sé cuando empezamos 6 meses, yo estaba en la casa vieja Sí, en la casa vieja vieja Entonces, tengo una llamada de Tik Tok diciendo que eres el nombre más que buscaba en esta región Y yo dije, en Tik Tok Y yo dije, no, 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 tienes el error No tengo Tik Tok No estoy en Tik Tok No estoy en Tik Tok Probablemente lo estaba Lo que es muy divertido Mi Instagram es hermosamente creado Y me veo increíble Solo un segundo Tik Tok es un completo Me veo en el buen, el malo y el malo ¿Cuánto ha creado en los últimos 3 días? 7,000 followers Creo que es el lugar de estar en Instagram Así que es lo que pasa Lo que está pasando ahora es que estoy conduciendo todo el tráfico de Tik Tok a Instagram Que es genial Que es genial Así que hoy, después de que construimos la conversación con Tik Tok UAE Vamos a los oficios Voy a mostrarles Todo lo que está en y fuera de los oficios Porque, por lo tanto, tienen un espacio increíble Para crear un espacio increíble En el que vamos a crear contenido hoy para ustedes No les dejan todo No les dejan todo No les dejan todo ¡Suscríbete! 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 Estoy muy emocionado Hemos hecho esto aquí en el edificio Y siempre he estado aquí He estado aquí una vez Y es absolutamente increíble Aquí, chicos No puedo esperar a ver Vean esto Vean esto Vean esto ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Vean esto Vean esto Vean esto ¿Qué tenemos aquí? Hola, bienvenido al Tiktok Creator Lounge Vean esto Cómo es genial Vean esto Vean esto Vean esto Vean eso Lo amo Sí Es genial es la famosa walla aquí donde puedes signar todo ¿Qué es esto? tenemos aquí Melina que es la celebridad de partnerships en TikTok ¿Cuál es la buena noticia? Si ustedes van a TikTok y vamos a buscar caroline's nombre y podemos ir a las hashtagas ok verás que caroline stanbury tiene 13.4 millones de views but that's just from writing her name right so a lot of people write caroline stan which is 166.5 thousand views and caroline stanbury with a d which is 227 and then caroline stanbury with a uryy is 237 and then 1.1 and 3 million that's crazy so then if you write caroline, let's write and sergio so in total between both of us we will have like what like a good 50 50 million honey in total that's crazy I mean I cannot believe it so you have 426 thousand 1.6 million crazy so yeah you guys a lot of people are basically trying to find your hashtags and what's funny is the way that they try to write your names especially caroline's last name like they changed it all the time there's 4 ways people are writing her last name there's stanbury with a db stanbury the normal way but that helps us to grow right yeah exactly amazing because then all of them regardless of how you write it so even if you just write caroline I'm going to write it the wrong way I'm going to write it with dbu I'm just going to write stanbu yeah the first one it's kind of like no way that's amazing and then it showcases your latest videos the ones that are like have been posted the ones that have reposted and then you have fan accounts that's amazing so like this is an interview that you did yeah and these would be like fan accounts that's me I think that was it right which one? I'm going next oh actually yeah you got to pick so when Sergio came you didn't have the flexibility of choosing the new wall that we have oh look at that a new wall we're always stuck together so I think I'm going over on the other wall oh yeah oh wow okay I'm going to be my own bye bye honey bye bye what are you doing honey? going on the tiktok wall of fame and I've chosen a wall that does not have my husband on it since we're always together yeah it's horrible yeah where am I going? what are you trying? tiki tiki? yeah hi so happy to join you Caroline's down reveal how size it's fine funny enough you sign right above you sign right above the only UK's you get to 5 million followers on tiktok they send you this like how color is this? wow amazing what are you doing honey? covering myself up because I'm too naked for tiktok yeah how cool is this honey? this is what you want in your house? yeah yes oh wow this is absolutely beautiful rose quartz it's exactly what we want yes I love it actually look at this how amazing it is office making in you 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 you